Hola amigos de YouTube, paso por acá dejarles así será la boda de Zuleya y Jaquen, en Tierra Amarga. Capítulos finales, una de las cocineras de la casa de Zuleya la está admirando por su belleza. Al parecer para Zuleya no es un día cualquiera, es un día muy importante. Zuleya le contesta a mi querida Fadi que esa es tu hermosa mirada, muchas gracias. Fadi nuevamente se pronuncia diciéndole entonces tanta paz y felicidad en tu corazón se refleja en su rostro. ¿Espero que siempre seas feliz? Zuleya tiene un corazón tan noble también le desea mucha felicidad, en ese justo momento entra Jaquen. Zuleya le pide a Fadi que vista a los niños, Zuleya le pregunta a Jaquen que es lo que tienes en las manos, él se acerca y la muestra a una caja con un precioso collar, para ella es una hermosa sorpresa, así que él se dispone a ponerle el fino collar con perlas blancas. Zuleya le dice a Jaquen que es muy agradable su regalo y también su compañía, como también le da las gracias. Jaquen le contesta tú eres hermosa. Todavía no puedo creer que sea un sueño hecho realidad, pues ella también no ha podido creer que su sueño sea hecho realidad. Están muy emotivos porque su momento anhelado por fin llegó. Cuando Zuleya y Jaquen deciden salir donde están los invitados, ellos le dan la bienvenida. La sobrina de Zuleya le dice que se ha convertido en una mujer muy hermosa, es decir la novia más hermosa. Sebrille está discutiendo con su hermano, en ese justo momento llega Betul y su madre, como siempre de chismosa se acerca a preguntar qué sucede. Gafur apenas las bendice solo esto nos faltaba hermano. Pasamos a otra escena donde Kolak se encuentra degustando una deliciosa comida, pero allí llega la policía y lo va a arrestar por sospechoso. Él se asombra porque no entiende de que lo están culpando ahora, debe haber habido un error comandante. Él contesta que no hay error alguno, Kolak nuevamente le pregunta qué hice que comencé a levantar sospechas. La autoridad Jaquen. Enojo nuevamente le contesta lo aprenderás cuando te vayas, así que vamos, y se lo llevan arrestado. Kolak está muy enojado y le dice al fiscal que está haciendo algo ilegal. El fiscal también se para de la silla y le dice que no lo rete. ¿Quién se cree usted? Kolak no le puede hablar de esta manera al señor fiscal. Entonces haz tu trabajo correctamente le dice Kolak. Si haces algo mal diré lo que se me ocurra. El fiscal le pide al soldado que tome bajo custodia a Kolak. La juez diríjela. Palabra señor Jaquen sin estar bajo ninguna influencia acepta a la señora Zuleya como su esposa. Jaquen contesta que sí. La juez mira al gobernador y le dice que él es testigo, y pues a todos los presentes. Con la autoridad que me da el código civil, los declaró marido y mujer, y todo es felicidad. Especialmente para los nuevos esposos, Zuleya procede a firmar el acta igualmente Jaquen. Zuleya se sonríe y dice que está impresionada, pues todos esperan que ella sea feliz el resto de su vida. En ese justo momento suena el teléfono y Gafford procede a contestar. Buena soy el mayordomo de la mansión Yamanlar, adelante jefe, en serio, gracias a Dios. Entonces en mi nombre y en el de la mansión los felicito, cuando finaliza la llamada se queda de una sola pieza. Y les da la buena nueva que recuperaron el coche. Zuleya se pronuncia encontraron a Bab, Gafford dice no él escapó. Pero ninguna mala noticia puede opacar ese momento tan importante para Zuleya. Así que se disponen a celebrar esta unión con una deliciosa cena, las únicas que no están contentas son Betul y su madre. Están a solas conversando y dicen que bueno que Lutfi ya se hubiera muerto, esta boda no hubiera sucedido. En otro momento Fadik se siente mal, pues piensa que su vestido no está acorde para la celebración de la boda de Zuleya. Llegan unas invitadas que Zuleya no se esperaba. Ella le pregunta a su hermana que quiénes son, a lo que ella le contesta que es Zeynep, una profesora de química. Asignada a la escuela secundaria central, Zuleya se sonríe y dice en serio. Los mejores deseos y bienvenida a mi fiesta, Zeynep le contesta yo también te felicito Dios te bendiga. Al terminar la platica, Zuleya y Haken salen a la pista a danzar, mientras todos le aplauden. Y así finalizamos este gran acontecimiento, regalame un like si este video fue de tu agrado. Y que tengan un buen día, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!